Muchísimas gracias por continuar con nosotros y justo antes de irnos a publicidad que habíamos hecho pues una pequeñísima pausa, estábamos hablando de estas aplicaciones que ya de una manera pues muy fácil, muy sencilla, la mayoría de ellas además son de uso gratuito, podemos descargar en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestros Android, en nuestros iPhone y bueno pues gracias a Pelayo descubrimos mucho en esta sección de conectados. Julián, antes estábamos preguntando ¿verdad que te habían parecido esas aplicaciones? Porque tú también tienes un manejo con los teléfonos móviles. Lo intentamos. No, no, lo intentamos y lo conseguimos, Matizo. ¿Qué te han parecido esas aplicaciones? ¿Alguna te resulta así como usuario útil? ¿Te parecen una chorrada? No lo sé. Hombre, a mí la de que te vaya avisando de la fecha de caducidad de todos los alimentos sí me parece interesante porque ya no solamente en el ahorro sino que se desperdician un montón de alimentos que se nos pasan de fecha y los tenemos que tirar. Entonces yo creo que esa aplicación sí que nos puede hacer ahorrar y que a mí me da pena que tiramos la comida así cuando hay tanta gente que lo necesita, ¿no? Confiesa, confiesa. ¿Alguna de estas aplicaciones que aquí Pelayo ha compartido con nosotros y por supuesto con toda nuestra audiencia? ¿Tú te las descargas en tu teléfono y las llevas de incorporada? De las que ha dicho Pelayo no, pero muchas de las que ha dicho antes sí. O sea, anteriormente en otros programas. Eso te decía, en otros programas. Claro que me pico, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Te picas y empiezas a verlas, a indagar y sí que son súper útiles. La verdad es que me gusta la sección de Pelayo por eso, porque yo creo que es un mundillo el tema de las aplicaciones que empiezas y no paran, ¿no? Hay infinidad, pero es que puedes reventar el teléfono casi con todas estas aplicaciones, ¿no, Pelayo? Me queda colapsado. ¿Tú cuántas tienes metidas en tu móvil? Sé sincero. No tengo ni idea. Pero ¿cuántos? No, yo he mirado en mi cuenta de Google sí que sale lo que tengo y debe tener como 1.500, 2.000 aplicaciones que me haya descargado alguna vez. 1.500. Sí, 1.500. ¿Pero las utilizas luego? Sé sincero. Hay muchas que las uso un tiempo y luego las quito. Yo, bueno, es que si no, ¿aquí qué traigo? Las tengo que probar. Claro, que cada uno de los suyo. Es así. Bueno, muy interesante. Yo que sepas que he aprendido mucho. A mí como me encanta viajar, es mi pasión junto con la música. Tengo una aplicación de música que me dijiste tú y que compartiste aquí y otra de tenedores y restaurantes para moverme cuando tienes antojo pues de un restaurante italiano, japonés, lo que sea, rápidamente. Además ves ofertas, ¿eh? Y la de cine también que usas. Es verdad. O sea, que tiene un nombre tan raro para ti. Es verdad. Hay una aplicación que no sé si has comentado aquí, que es que tú vas a hacer un viaje, ¿no? Y tienes plazas libres en el coche. Sí, ahí, la comenté, hay tres o cuatro aplicaciones. Sí, esa, yo, de hecho, antes de que saliese aquí en, bueno, de hecho, antes de los smartphones, cuando estaba viviendo en Alemania, ya había una página web, bueno, que es un sistema que usan en Alemania desde los años 80, que es compartir coche y, claro, es que ahorras bastante dinero. Y ya por fin ha llegado a España y empieza a funcionar. Un amigo mío lo usó este verano y no sé si incluso llegó a ligar a la chica que llevaba en el coche. Es genial. Que sepáis que yo esa tuve la tentación solo de descargarla para poder ver un poco cómo funcionaba y luego al final nunca ha llegado a hacer uso de ella porque, hombre, te da un poco de pudor y eso, ¿no? No pasa nada. Luego al final yo... No te pasa nada a ti, que no eres rubia y con pelo largo. Pero eso es un poco cultural. En Alemania yo esto lo aprendí con una amiga alemana y que lo usaba ella habitualmente, si no, no lo hubiese conocido y no había ningún problema. La verdad es que al final... Puedes compartir coche o camión. Yo creo que tiene su riesgo, ¿no? Claro, es que te haces un viaje con un desconocido. Sí. ¿Y quién te dice a ti que ese desconocido no va, no sé, va a parar en algún sitio raro? Hombre, esto ya ha avanzado bastante. La propia aplicación te va diciendo un poco, ¿cómo puedes opinar sobre la persona que te ha llevado? Sí, tienen puntuación, ¿no? Tienen puntuación y demás, o sea que al final... Bueno, que nos estamos yendo de tema. Por cierto, cualquiera de los dos, que sois los dos expertísimos y me encanta además cuando se crea esta sinergia y ahí están Pelayo y Julián. Juntos me preguntan, nuestro realizador y además tarea compartida, que si hay alguna aplicación de coches que podamos descargar también nuestros teléfonos, por ejemplo, para mantenimiento de frenos, revisiones, incluso agendas para el ITV y que el ITV que nos lo diga y nos lo recuerde. No lo sé, ¿hay algo? ¿Existe algo? ¿Nos podéis sacar de dudas? Sí existe, no sé exactamente ahora mismo los nombres, pero sí que existen. Por ejemplo, estás en una localidad que no conoces y sí que existe la posibilidad de ver dónde hay talleres, donde puedes cambiar una rueda o puedes cambiar aceite o cualquier cosa que te surja en un viaje. Esa aplicación sí que sé que existe. Y luego hay aplicaciones que incluso se pueden sincronizar con el coche y te dice todas las anomalías que tiene el coche, te lo refleja en el móvil, o sea que... Qué bueno. Sí que... ¿Os lanzo tarea entre los dos? ¿Os coordináis y buscamos aplicaciones? Sí, yo el próximo día entrego cosillas. Venga, estupendo. Le pregunto a Julián antes que pase el insta bueno. Eso es, vos os coordináis entre vosotros y así luego lo podemos aquí comentar en el programa, que además es algo muy útil, claro que sí, que el coche lo tenemos que llevar siempre además en muy buen estado y ahora con estas heladas también más todavía siempre. Todas las revisiones, controlad los neumáticos, que el otro día yo tuve un susto con uno de ellos. Nos vamos, Julián, directamente con todas estas noticias de motor. Señor, cuéntanos, hoy vamos a hablar de Peugeot, del Peugeot 308, que ha salido ya al mercado, ¿no? Sí, es un nuevo modelo que ha salido al mercado, lo están súper promocionando en todas las teles. Es el book insignia del programa este tan famoso de La Voz. Y yo qué decir, ¿no?, de esta marca Peugeot que cada vez innova más y cada vez le da un giro más de rosca, ¿no?, a sus modelos. Pues este Peugeot yo creo que lo han reducido de habitabilidad, pero lo han mejorado muchísimo en el puesto de conducción, ¿no? El volante es más pequeño, que lo puedes manejar mucho mejor, la línea es súper, súper robusta y creo que puede ser un vehículo que marque la diferencia, ¿no?, en su segmento. Tenemos además también el evento más importante del año respecto al motor. Sácanos, nos lo hemos querido guardar para el final, cuéntanos. Pues es un evento que la verdad es que ya es muy conocido, ¿no?, porque sale, la verdad es que lo publicitan mucho en televisión, han invertido mucho dinero en publicidad y es Madrid Motor Days. Empieza el día 20, termina el día 5, quitando los días 24, 25, 31 y 1, evidentemente, que está cerrado. Y es un evento donde vamos a poder disfrutar en IFEMA desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues, de los mejores coches del mundo. Ah, yo quiero estar, ¿eh? Vas a estar, ¿no?, seguro tú. Sí, además tengo una sorpresa que no la voy a desvelar hoy, pero el jueves que viene lo diré. ¿Ah, sí? ¿Eres buena? Es buena. Yo tengo una pregunta, aparte de ver los coches, ¿va a haber exhibiciones? Sí, bueno, hay distintas zonas, por así decirlo, hay varios pabellones, en unos hay coches de rallies, en otros hay Fórmula 1, en otros hay coches del DTM, del Dakar, o sea, hay de todo, ¿no? Y también han destinado una parte que me parece muy buena idea para los niños, que aprendan seguridad vial, y creo que eso puede ser interesante. Y luego, fuera, han montado como un Mickey Mouse, que llamamos nosotros, que es como un slalom, y va a haber coches de drifting haciendo exhibiciones. No será durante todo el día, me imagino que tendrá un horario, ¿no?, para el público, pero sí que va a haber unas exhibiciones bastante espectaculares, porque yo sé más o menos los pilotos que van ahí, que son amigos míos, y promete. Pues si son amigos tuyos, no estaría mal volver a ver a Estefanía, pero esta vez de drifting, de copiloto. Si os atrevéis conmigo, yo digo sí a todo. No, ya, ya, lo sabemos, lo sabemos. Lo que pasa que a ver si va a pasar con Scassi, que estrelle un coche o hago cualquier cosa de estas. No, no, hombre. El drifting es totalmente diferente, ¿no?, es ir deslizando con el tren trasero, y es mucha espectacularidad, pero a poca velocidad. Yo quiero hacerlo, ya está. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Me tendré que quitar mis estiletos, que yo creo que con esto no puedo conducir. No, con eso no te lo recomiendo. Bueno, yo tengo otra sorpresa para vosotros. El próximo jueves os quiero en mallas y caminando las cosas. Vamos a tener una clase de zumba, ¿os atrevéis? Madre mía, madre mía. Yo creo que tengo un compromiso el jueves. Ay, Julián, ¿qué dirán de ti en tu pueblo, en Fontanar? No sé, no sé yo, no sé yo, ¿qué dirán? Estas mujeres nos meten unos líos. Pero quiero marcando culete con mallas y hacer una sesión de zumba. Bueno, Elena... Vamos a ver este reportaje. Elena ya ha dado los primeros pasos y se ha metido en una clase. Lo vemos. Como podéis ver, la indumentaria que llevo hoy no es la de todos los días. Y es que nos hemos acercado hasta aquí, hasta un salón de baile para aprender un poquito más de esta nueva técnica que se llama zumba. Y, cómo no, tenemos aquí a una experta, a una monitora, que nos va a decir cuáles son los pasos esenciales y cuáles son los beneficios de este nuevo baile que está ahora tan de moda. Bueno, Irene, ¿cómo hay que hacer el zumba para que salga bien y podamos sacar todo el partido a este nuevo baile? Pues la zumba, sobre todo, es una fiesta. Venimos aquí a bailar sin parar, hacemos ritmos latinos con fitness. Hacemos salsa, merengue, bachata, cumbia, reggaetón y entre medias metemos ejercicios de fitness. Hay que apretar mucho el cuerpo, hay que sudar a tope y cantar y entregarse. Es un poco... es una fiesta, la fiesta de la zumba. Realmente ejercitamos todo el cuerpo, de cabeza a pies. Hay canciones dedicadas más a brazos, canciones dedicadas más a movimiento de cadera para dominar, canciones más para glúteo, pierna... Te tiras una hora y cada canción va dedicada un poquito a tonificar una parte del cuerpo. Y ahora con la llegada de las navidades y el turrón, los mazapanes y que nos pasamos un poquito a la hora de comer... Viene la mar de bien para perder esos kilillos de más. Sí, sí, sí. En una hora acabamos todos chorreando, perdemos todo lo que hay que perder, dos días a la semana, los lunes y los miércoles... Y genial, salimos todas planitas. Bueno, y aquellos que no tengan curvitas, demasiadas curvitas, pero sí que quieran mantener la forma, también les puede servir para ello, ¿no? Eso es, esto vale para cualquier persona, cualquier edad, aunque no hayas bailado nunca o no hayas hecho nunca fitness. Aquí te vamos explicando poco a poco, vas cogiendo el ritmo, las coreografías se mantienen durante un mes... Y te da tiempo un poquito a coger la coreografía y poder tonificar más y disfrutar más. Para algunos el término zumba procede de la palabra rumba, que es como se refieren muchos latinos a la fiesta... ...mientras que para otros proviene directamente del verbo zumbar, por ser un ejercicio tan vibrante. Esta nueva modalidad, derivada del fitness, combina ritmos latinos y movimientos aeróbicos... ...en un estilo libre coreografiado, logrando un ejercicio completo y una quema de calorías más que asegurada. Realmente son un conjunto de pasos muy sencillitos que van enlazándose unos con otros... ...y así conseguimos entregar todo el cuerpo para este baile. Eso es, a lo mejor cada coreografía hacemos dos movimientos de brazo y dos de pierna... ...y los vamos combinando con la canción, entonces no tenemos que pensar en la coreografía... ...sino que nos vamos dejando llevar con el profesor, el profesor siempre está delante... ...y nos vamos fijando en el profesor. Bueno, ¿y podrías hacernos ahora una pequeña demostración? Sí. Pues venga, te dejo con ello. ¡Vamos allá, Irene! ¡Vamos allá! El Zumba no solo ejercita el cuerpo, sino también la mente. El estado anímico de los que practican este ejercicio se ve reforzado con grandes resultados la autoestima. El Zumba es una fiesta dedicada a nuestro cuerpo, una fiesta en la que todos estamos invitados a participar... ...y a disfrutar del ejercicio de una manera muy divertida. Un beso enorme a Irene, guapísima como siempre... ...y además pues embajadora de los bailes latinos en nuestra provincia porque ha competido a nivel internacional... ...y además pues con un palmarés muy bueno. Y tenemos otra sorpresa para vosotros, esto ya no es broma, ¿eh? Los colaboradores no van a tener que venir en mallas ni nada por el estilo, ya me gustaría a mí. Pero es que Pelayo, que es una caja de sorpresas, siempre lo decimos, pues él conoce mucho el tema de la Zumba... ...y esto no es broma. Y ayer en concreto en su gimnasio, el cofundador de la Zumba, que lo hemos visto en estas imágenes de internet... ...pues estuvo en su gimnasio. Pelayo, cuéntanos cómo fue este encuentro. Pues nada, ayer por el gimnasio, pues nada, al ir con muchos días, no tantos como yo querría... ...estaba Alberto Pellman, que es la persona hasta de rojo que estaba ahí bailando, que es el confundador de Zumba... ...estaba presentando un nuevo tipo de Zumba, que es el Zumba Step, que es para las cajitas estas que usamos en aeróbic... ...para subir y demás, lo quiere poner también en... pues para el Zumba, si poder... ¿Es este, no? Un ejercicio más completo. Entonces, nada, estuve ahí en el gimnasio haciendo la presentación de esto a nivel... Y como no le pediste el contacto para que viniera a GAT, estuviste poco hábil, ¿eh? Para la próxima, ya lo sabes, producción. Bueno, muchísimas gracias por este apunte, que no deja de ser una nota curiosa, desde luego. Pues eso, ya sabéis, lo siguiente va a ser eso, el Zumba con Step, un poco más duro, si cabe. Lo que descubrimos aquí en GAT, ¿eh? Fijaros, todo casualidades de la vida. Bueno, nos vamos a ir directamente con esta sección de ecologistas en acción de aquí de Guadalajara. Vamos a poder charlar con nuestro colaborador, con Alberto Mayor, y por supuesto, hacer un resumen de toda la programación... ...y todos los actos que también en este espacio, pues ya se están programando. Bueno, ya tengo un lío de colaboradores, Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Stefania. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de todos los actos que se están organizando. Hay un taller de juego creativo, imaginación y libertad, imaginación y libertad al poder, que título más bonito, ¿no? Muy bonito, además es un taller de juego creativo, es para adultos, aunque parece que... ¿Es para adultos? Sí, es para los padres que aprendan qué juguetes creativos se pueden hacer y que pueden disfrutar los niños. Bueno, esta es una pequeña muestra de las actividades que va a haber este fin de semana hasta el lunes 16. Y en concreto, el taller de juego creativo va a tener lugar el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Rincón Lento. Y lo curioso de este taller es que las personas que quieran participar, simplemente con que acudan con un kilo de comida por cada hora de formación, ese va a ser el pago y ese kilo de comida se va a destinar al Banco de Alimentos de Guadalajara. Por lo tanto, es una actividad solidaria, es una iniciativa a la que en este espacio también queremos darle altavoz y desde luego pues invitar a todos los que nos estén viendo a que se pasen este sábado a las 11 por el Rincón Lento en la calle Cronista Juan Catalina de Guadalajara para participar en este taller de juego creativo para adultos. Qué bonito Alberto, o sea que los papás aprenden y luego pueden compartirlo y jugar con sus hijos y dedicar tiempo a los hijos y jugar con ellos. Efectivamente, además yo creo que el principal juguete creativo que se va a hacer o que se van a dar ideas a través de esta iniciativa es de cómo reutilizar determinados productos para poder hacer juguetes y que los niños disfruten, pues a lo mejor, no es como el anuncio este de una piedra, pues algo parecido, con unas cosas sencillas se puede disfrutar también. Bueno, pues el hijo de Pelayo, Hugo, todavía es un poco pequeñito, es bebé, no tiene ni dos añitos, pero para Marta sí, Julián. Sí, para Marta sí. Te quiero en ese taller y luego nos cuentas cómo ha ido. No sé yo, revolucionaría el taller. Un poco nerviosa, sí. Para hacer... Bueno, pero tienes que ir tú para luego poder compartirlo con ella y enseñarla. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues para todos los papás tenéis una cita. Nos vamos a un curso de... Oponopopono. ¿Qué es esto, Alberto? Cuéntanos. Qué difícil me lo ponéis. Sigue leyendo lo que pone debajo. Método efectivo para conseguir la paz interior y exterior. Qué maravilla, esto me gusta a mí, ¿eh? Eso es, el método o el curso de Oponopopono. Es un taller para conseguir la paz interior y exterior y va a tener lugar este sábado 14 también, en este caso por la tarde, de 4 y media a 7 y media, en el espacio Caraba, de Guadalajara. Y, bueno, lo organiza Congruentia. Toda la información de esta actividad está en Congruentia.es, que es la asociación que lo organiza. Y también va a ser, bueno, esa parte benéfica que decíamos, en la que, bueno, que los participantes, pues con llevar comida, pues pueden participar. Buenas iniciativas y qué curiosas, organizar nuestra provincia, Pelayo, cuéntanos, que querías preguntarle algo, Alberto. Sí, que nos explique un poco más, porque a mí me parece que... Muy interesante, el paz interior, yo a veces... A mí la paz exterior e interior me interesa. A veces la necesito. La necesitamos todos, estos tiempos que corren. Sí, en principio, bueno, como decía, hay un agente que se llama Congruentia, que podéis tener toda la información en Congruentia.es, que es la que organiza este curso, pero básicamente consiste en que sepamos, pues, controlar nuestras emociones y, bueno, pues, no vivir estresados como vivimos y saber controlar esa paz interior que al final, pues, en nuestra vida va a ser positivo por salud. Por decisiones y por todo, entonces, es un taller que nos va... Este curso me llama a mí, eh, mucho. El 14 de diciembre a las cuatro y media y hasta las siete y media. En el espacio Caraba. En el espacio Caraba y gratuito. Gratuito, sí. Simplemente hay que llevar eso, un kilo de alimento. De alimento para posterior donación al Banco de Alimentos. Qué bonito, qué iniciativas más bonitas. Tenemos otro curso, también fijaros qué diferentes son todos y si tuviéramos tiempo para hacer todo, eh, qué maravilla. Curso de decoración y modelado de tartas de Navidad en fondue. Es el 15 de diciembre, madre mía, esto pinta muy bien. Este sí que es para niños y es un taller o un curso para que aprendan a modelar esas figuritas de chocolate que adornan las tartas de Navidad y que, bueno, pues, que se va a realizar también en el espacio Caraba. Es un curso que va a tener lugar desde las tres de la tarde hasta las nueve de la tarde en el periodo de tiempo en que la gente pueda participar y, como digo, es para niños y en este caso también es gratuito. Bueno, qué maravilla, Julián, ¿qué te parece? Es súper curioso. La verdad es que veo que tienes un fin de semana muy ocupado, eh, entre... No, pero la verdad, yo pienso que todas estas iniciativas y más si es con un final como este, pues, la palabra que has dicho tú la ha definido muy bien, ¿no? Que qué bonito. No todo el mundo tiene estas o ideas o dedica el tiempo que se le merece, ¿no?, a estos eventos. Yo aquí diría que, joder, me da envidia no ser niño, a mí esto de la cocina me encanta y me da envidia sana por todos los niños que van a poder disfrutar y meterse un poco por primera vez en materia en la cocina. Sí que supongo, Alberto, que hay que apuntarse, ¿no?, para información y inscripciones en el postrecillovaliente arroba gmail.com o también un número de teléfono, ¿lo podemos dar? Sí, sí. Todos estos cursos que nos acerca Alberto y que además, pues, todos tienen esto, un fondo solidario que también, en definitiva, es lo que cuenta. Parece que solo nos volvemos un poquito más solidarios en época de Navidad, ¿verdad, Alberto? Sí. Y tendría que ser los 365 días del año, los 12 meses al año, ¿no? Así es, desde este espacio siempre lo hemos recalcado y, de hecho, nos gustaría que así fuese. Y, bueno, hoy he traído estas iniciativas que son muy llamativas y que, bueno, pues, a lo mejor rayan un poco lo que es la normalidad y, bueno, pues, animar a toda la gente a que participe, a que entre, sobre todo, en las páginas web del Rincón Lento y Espacio Caraba, que son dos asociaciones de Guadalajara que, últimamente, pues, están ofreciendo y ofertando este tipo de actividades solidarias, muy creativas y, desde luego, para adultos y para niños. Y tengo otra guardada en la manga, que no tengo el cartel, y ese para lunes 16 de diciembre, que es un curso de cocina de productos ecológicos en el Centro Social de Ibercaja. Es un curso que va a tener lugar de 5 a 8 de la tarde y aquí también hay que apuntarse llamando a un teléfono al 949-25-4284. ¿Lo repetimos, por favor? 949-25-4284. Curso, taller de cocina ecológica con productos ecológicos para adultos en el Centro Social de Ibercaja. La cocinera es Sandra Castro y es gratis. Y aquí, en este caso, también tiene un fin solidario. Hay que aportar 3 kilos de comida para el banco de alimentos. 3 kilos de comida no precedera y nada más y tener ganas de aprender a cocinar. Pelayo, ¿esta es la tuya? Esta sí que es la mía. A ver si... Además, ¿estás de vacaciones? El lunes ya no. Vaya por Dios, es que siempre hay algo. Somos unos insatisfechos por naturaleza, pero si te puedes escapar antes por las tardes. Si me puedo escapar, yo lo intentaré. La verdad es que a mí la cocina me encanta. Uno de mis hobbies. Y además, ecológico. ¿Se sabe algo con productos ecológicos? ¿Se sabe algo de lo que se va a cocinar? ¿Te han chivado así algo o todavía no? No me han chivado nada. La única noticia que tengo es que los productos ecológicos van a ser de productores ecológicos de Guadalajara, de las huertas que también hemos aquí entrevistado a sus productores. Al de Yunquera, al de Valdegrudas, productos de la tierra, productos próximos y desde luego Sandra es muy buena cocinera, por lo tanto dará unas buenas recetas y unas buenas iniciativas e ideas incluso para las próximas fechas navideñas. Alberto, no sé si tal vez sería un tema para realizar en reportaje y luego podemos comentarlo el próximo jueves si te viene bien. Pues sí, lo podemos ver. Estaría muy bien. A mí también la cocina cada vez, antes no me gustaba nada y ahora cada vez disfruto más cocinando y comiendo. ¿Por qué os reís? ¿Esas reichitas qué significan? ¿Que le he hecho hacer más zumba o qué? No, hombre, no. Bueno, nada, que nos despedimos ya. Muchísimas gracias Alberto, estamos en contacto, nos han encantado estas sugerencias que nos has dado y que hemos podido compartir. Y además todo solidario, benéfico, gratuito. La verdad es que en nuestra provincia se organizan muchísimas actividades, solo hace falta tener un poquito de tiempo para poder asistir y disfrutar de todas ellas. Así es. Gracias por habernos acompañado. Julián, lo dicho, muchísimas gracias. Estamos preparando unos programas de aquí a final de temporada de diciembre fantásticos, ¿verdad? Y además hemos podido entrar en el coche de carreras de Julián Corrales. Lo hemos abierto el capot, lo hemos por arriba, por debajo, por maletero, todo. Y lo vamos a mostrar este reportaje y además es un coche, yo no sé, la de gente a la que Julián ha subido ahí, algunos conocidísimos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues dentro de muy poquito este reportaje estaré ya también montado y lo podremos compartir con vosotros. Pela, yo lo he dicho, gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros y hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana, nos colaboran desde el jueves, se despiden, pero yo mañana sí que estaré aquí bien puntual con todos vosotros. Mañana es viernes y tenemos un programa cargadito, además vamos a comenzar ya ofreciéndoos estos belenes que la creatividad parece no tener fin. Qué belenes más bonitos y más creativos se están ya montando y se han ya creado en nuestra provincia. Poco a poco lo iremos compartiendo con vosotros. Que paséis muy buena tarde. Por cierto, algo muy importante que no me quiero olvidar, hoy se estrena en el Multiusos de Guadalajara el corto de animación Cuerdas del ya vencedor de un Goya, Pedro Solís, con el que yo he podido colaborar. También Belén Ruedas, es un corto de animación con unos personajes, unas voces en off de estos personajes de animación. Y bueno, que sepáis que nuevamente ha sido nominado a los Goya. Hoy a las 9 y media, Multiusos de Guadalajara, Multicines de Guadalajara. Ahí estaremos. Hasta mañana, nos vemos.